Buenos días, ya casi tardes, domingo 18 de abril. Esta franja que hemos dedicado a los distintos y diversos temas con relación a la cultura y el arte desde Kira Medios y Corporación Cultural Babilonia todas las mañanas de los domingos, pues hoy tiene el placer de contar con dos conocedores de la poesía y analistas y pensadores de un tema muy necesario para estos tiempos, que es la poesía y la guerra. Yo quisiera, además de presentar a los amigos Angie Gaona y Norman Paua, pues bueno, saludar al público, darles unos agradecimientos a todos los amigos de Kira, que han estado detrás de todo el trabajo del portal, y por supuesto los amigos de Babilonia, que se van uniendo, ya ahí tenemos como alguna audiencia que se va sumando. Y bueno, yo un saludo a los dos invitados. Hola Angie, hola Norman. Buenas, les cuento un poco de los invitados. Angie Gaona, nació en Bucaramanga, en 1980, en Colombia. Es licenciada en Español y Literatura por la Universidad Industrial de Santander. Ha publicado Nacimiento Volatil en el 2009 y comentarios sobre el carácter radical. Por su activismo a favor de los prisioneros políticos colombianos, fue encarcelada en 2011 y liberada tras una campaña internacional de poetas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que incluyó la publicación de sus libros en Italia y en Brasil. Bienvenida Angie y muchas gracias por asistir a esta charla. Norman Pava, nació en Cartagena en 1985. Poemas, entrevistas y textos suyos han sido publicados en revistas nacionales e internacionales de literatura y poesía. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés y al francés. Ha sido poeta y tallerista en distintos festivales y eventos y finalizó estudios de literatura en la Universidad de Cartagena. Es magister en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia y colaborador habitual de la editorial Piedra de Tokio. Participó, entre otras, en la Selección por Colombia de Juan Manuel Roca, lanzada en la versión número 27 de la Feria Intervención del Libro de Bogotá en el 2014. Y dirigió y dictó el taller de creación y apreciación en poesía Ruido Ciego para la dirección de Museos y Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Su libro, La noche incinerada, se encuentra en proceso de publicación con la editorial Pabilonia. Y desde Brickton nos saluda de donde reside actualmente, pues ha recibido desde hace tres años en Europa. Bueno, bienvenido, Norman. Yo quisiera hacer una pequeña acotación antes de darle la palabra a los invitados que nos van a leer unos poemas desde el ámbito universal y el ámbito nacional sobre este tema de la poesía y la guerra. Aunque parezca un poco retórico, pero bueno, voy a decir algunas apreciaciones de lo que es la guerra. La guerra, pues infortunadamente sabemos que va mucho más allá. Es una desaveniencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Lucha armada entre dos o más naciones, entre bandos de una misma nación. Es una pugna, una oposición, una rivalidad. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. Oposiciones de una cosa con otra. Y en general, pues viene del germánico Sberra o Discordia, que luego se traduce al inglés Edward, ¿no? Esto como para contextualizar que, como lo dije, infortunadamente la guerra es muchísimo más que eso. Viene de formas diversas. Yo creo que algo hablaremos acá sobre la guerra. Escritores, pues sobre todo, pues que vivieron la guerra, como Holland o Miguel Hernández, Neruda, etcétera, pues se han referido a los que es Gasset, a las distintas guerras, a la guerra civil española, a la Primera Guerra Mundial, a los periodos de entreguerras, que es otra forma también de llevar la situación de la guerra, infortunadamente. Y para nuestro caso, pues una guerra de ya tantas décadas que parece no tener fin y parece infortunadamente agudizarse de formas macabras, infortunadamente. Entonces, quiero darles la palabra a alguno de los dos para que lea poemas alusivos a este tema, como lo dije, desde el ámbito universal y nacional que nos compete de manera definitiva. Y bueno, más adelante ellos nos explicarán un poquito sobre la dinámica del asunto. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Buenas tardes o buenos días allá en Colombia. Entonces, sí, como venía diciendo Esteban, vamos a leer una serie de poemas. Vamos a leer una serie de poemas de la guerra. Tenemos un número amplio de poemas sobre la guerra o que giran en torno a la guerra, escrito por diferentes poetas a lo largo del siglo XX. Entonces, vamos a atravesar dos guerras mundiales. Vamos a atravesar otros conflictos, como la visión de un poeta que estuvo en Vietnam, también un poema sobre Sarajevo. Entonces, eso es. Voy a leer este poema. Guerra. El dedo temploroso de una mujer recorre la lista de víctimas. La noche de la primera nevada. La casa está fría y la lista es larga. Todos nuestros nombres están incluidos. Entonces, como venía diciendo, como venía diciendo, hay una lista de poetas que vamos a manejar y vamos a comenzar. Este fue el poema introductorio, pero vamos a comenzar ya de plano con la primera guerra mundial, con un poeta bastante conocido que es Strackel. Entonces, Angie, por favor. Hola. Hola. Jorge Strackel. Un poema que se llama Grodek. Por la tarde resuenan en los bosques otoñales las mortíferas armas y en las llanuras áureas y en los lagos azules rueda el sol más oscuro. La noche abraza a los guerreros moribundos y rompe el lamento salvaje de sus bocas quebradas. Pero silenciosas en la pradera, rojas nubes de un dios airado habitan, convocan la sangre derramada, la frialdad lunar y todos los caminos desembocan en negra pobredumbre. bajo el dorado ramaje de la noche y las estrellas vaga la sombra de la hermana por el bosque silencioso, saludando las almas de los héroes, las cabezas sangrantes. Y en el cañaveral suenan las oscuras flautas del otoño. Oh, qué soberbio duelo con altares de bronce, un terrible dolor nutre hoy la ardiente llama del espíritu por los nietos que no han nacido aún. de Kjörg Tracklin, como es de Antigua a la Guerra, queridos compañeros, muchas gracias por esta invitación y por darnos voz para hablar de esto que tanto nos duele. Y pues, para completar lo que dijo Norman en cuanto a la estructura de la lectura de hoy, acabaremos en Colombia, en nuestro conflicto, en nuestra guerra. Bien, gracias. Gracias Angie. Sí, vamos a decantar, vamos a acabar en la guerra de nosotros con cuatro poemas de cuatro poetas colombianos. Entonces, bueno. Sí, bueno. En la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, me comentabas. Sí, él fue enfermero, él fue farmaceuta y fue enviado en 1914 a atender heridos de la guerra. Entonces, en la batalla de Grodek, él atendió 90 heridos sin ninguna clase de medicina y eso le produjo unas crisis nerviosas que desembocaron en su suicidio. Entonces, sí, muchos de estos, como venía diciendo, la mayoría de estos poemas o de estos poetas son gente que ha sufrido la guerra, que ha sufrido la guerra en carne propia o han sido soldados, tenemos soldados, tenemos soldados, sí, también tenemos víctimas de la guerra, tenemos gente que ha sufrido la guerra. Entonces, Tracker fue uno de esos. Primera Guerra Mundial no soportó y al final tuvo una sobredosis de cocaína, se produjo una sobredosis de cocaína y eso conllevó a la muerte. Bueno, siguiendo el ritmo de la Primera Guerra Mundial que tenemos dos poetas de la Primera Guerra Mundial, tenemos ahora a Hungaretti, Giuseppe Hungarretta. Ok. Giuseppe Hungarretta. Ahora viéndolo, ahora viéndolo, yo no puedo creer, yo no puedo creer que después de la atrocidad de que fue la Primera Guerra Mundial hubiera una Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí, eso es absurdo, eso es absurdo completamente. Después de, se supone que se movilizaron más de 70 millones de hombres, de soldados, imagínate ese, o sea, uno de estas cifras las piensa en abstracto, 70 millones, uno no llega a imaginar 70 millones de soldados combatiendo en una guerra, imagínate los ríos de sangre, es increíble. Bueno, Giuseppe Hungarretta, soldado en la Primera Guerra, soldado raso en la Primera Guerra Mundial del Regimiento 19 de Infantería, de la Infantería Italiana, amigo de Apollinaire, y pues, tiene este gran poema, que a mí me encanta, Vigilia, una noche entera, acostado al lado de un compañero masacrado, con su boca desdentada, vuelta al plenilunio, con la congestión de sus manos, penetrando en mi silencio, escribí cartas llenas de amor, jamás me he sentido tan aferrado a la vida. Vamos a seguir, vamos a pasar, vamos a pasar, vigilia, se llamaba eso. Vigilia, vigilia de Hungarretta, es, y es de una sencillez, o sea, hay una sencillez, pero hay tanto, hay tanto implicado, con palabras tan aparentemente simples, tan sencillas, pero hay tanto, hay muerte, hay un deseo de continuar, aún en la, en la oscuridad de la, de la trinchera, rodeado de sangre, de barro, y de caos, y de guerra, pero él quiere aferrarse a la vida, es, es bello. Es lo que pasó con, 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 con las vanguardias, ¿no? Que es una, se aferran a la vida, después, entre, entre guerras, ¿no? Sí, sí. Y surgen, surgen las grandes ideas del siglo XX, justamente allí. Claro, claro. En ese tiempo. Bueno. Avancemos. Bueno, vamos ahora a leer un, un gran poema, uno de los grandes, que a mí me parece un gran poema, que es un, que es un, es un poema, de, Milos, de Slau Milos. Nos vamos a ubicar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este poema es un poco, es un poco lo que sucede después de la guerra, como, 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 como perdonarnos, como, como, como continuar. Se llama dedicatoria. Está traducido, esta es la versión de Rafael Díaz Borbón, dedicatoria, Varsovia, 1945. Vosotros, a quienes no pude salvar, escuchadme, intentad entender estas simples palabras, ya que de otras me avergonzaría. Os juro que en ellas no hay hechicería, os hablo en silencio, como una nube, como un árbol. Aquello que me fortaleció a mí, para vosotros fue mortal. Confundisteis el adiós a una época, con el advenimiento de una nueva, odio confabulado de belleza lírica, fuerza ciega de forma completa. He aquí, un valle polaco, de ríos anémicos, y un inmenso puente, perdiéndose en la niebla. He aquí, una ciudad vencida, y el viento arroja laridos de gaviotas, sobre vuestra tumba, mientras os hablo. ¿Qué clase de poesía es aquella, que nos salva naciones o pueblos? Una conspiración de mentiras oficiales, una tonadilla de borrachos, cuyas gargantas serán cortadas de inmediato. Una conferencia para señoritas. He deseado la buena poesía sin saberlo. He descubierto, ya tarde, su saludable objetivo. En ella, y solo en ella, encuentro salvación. Se solía esparcir millo, o al piste sobre las tumbas, para alimentar a los muertos, que volvían disfrazados de pájaros. Aquí os dejo este libro. Vosotros, quienes alguna vez vivisteis, para que nunca más volváis. Es lao Milos. Terrible poema, hermoso, hermoso. Hay que decir sobre Milos, sobre Milos, él fue, él estuvo durante los momentos más fuertes de la invasión nazi en Varsovia. Y él colaboró con los periódicos de la resistencia, de la resistencia. Él hizo parte activa de esos periódicos de la resistencia. Ayudó gente perseguida, ayudó a judíos perseguidos por los nazis. Bueno, vamos a seguir ahora, vamos a seguir con un poema, Angie, vas a leer un poema, vas a leer este poema que a ti es uno de tus poetas favoritos, Fuca de la muerte, de Celan. Bueno, Celan es reconocido en todo el mundo por este poema, ¿cierto? Pero este es solamente un asomo de su poesía. Sí. Pues esto también es una invitación a leer a todos estos poetas, ¿cierto? Así es. Así es. Entonces, en la traducción de José Ángel Valente, Fuga de la muerte, el poema también que es como insignia de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ahorita hablamos de Celan. Vamos a leerlo. Negra leche del alba, la bebemos al atardecer, la bebemos a mediodía y en la mañana y en la noche bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en el aire, no se yace estrechamente en él. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe, escribe al oscurecer en Alemania tus cabellos de oro, Margarete. Lo escribe y sale de la casa y brillan las estrellas, silba sus mastines, silba sus judíos, hace cavar una tumba en la tierra, ordena, tocad para la danza, negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos en la mañana y al mediodía, te bebemos al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe, escribe al oscurecer en Alemania, tus cabellos de oro, Margarete, tus cabellos de ceniza, Zulamita, cavamos una tumba en el aire, no se yace estrechamente en él. Grita, cavad unos la tierra más profunda y los otros cantad, sonad, empuña el hierro en la cintura, lo blande, sus ojos son azules, cavad unos más hondo con las palas y los otros tocad para la danza, negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía y la mañana y al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, tus cabellos de oro, Margarete, tus cabellos de ceniza, Zulamita, él juega con las serpientes, grita, sonad más dulcemente la muerte, la muerte es un maestro venido de Alemania, grita, sonad con más tristeza, sombríos violines y subiréis como hubo en el aire y tendréis una tumba en las nubes, no se yace estrechamente allí, negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos a mediodía, la muerte es un maestro venido de Alemania, te bebemos en la tarde y la mañana, bebemos y bebemos, la muerte es un maestro venido de Alemania, sus ojos son azules, te hiere con una bala de plomo con precisión, te hiere, un hombre habita en la casa, tus cabellos de oro, Margarete, azusa contra nosotros sus mastines, nos sepulta en el aire, juega con las serpientes y sueña, la muerte es un maestro venido de Alemania, tus cabellos de oro, Margarete, tus cabellos de ceniza su lémita. Bien, Paul Schelland era judío y su lengua materna y su madre le enseñaron a amar la poesía alemana, sí, le enseñaron a amar Alemania a través de su lengua, pero él era judío, los alemanes, los nazis entonces tomaron a su familia y a su madre le dieron un tiro en la nuca y su padre murió también en el campo de concentración, a él lo obligaron a trabajos en algún momento y después de muerta su familia y pues los seis mil judíos de Europa, entonces Paul Schelland intentó hablar de eso ahí en caliente, ¿no? ahí en ese momento cruel de persecución todavía a los judíos y sentía de cierta manera no despejado el camino Paul Schelland de la persecución ni aún viviendo en París, ¿sí? ni aún viviendo en París él seguía sintiendo que editores, otros amigos, otros filósofos no terminaban de asesinar y de masacrar a su raza, ¿no? a su gente y pues no logra superar ese peso y se suicida pero antes de hacerlo antes de suicidarse cambia el idioma alemán con la poesía y quizá esa es su es estorcerle el cuello a ese cisne del idioma alemán es su venganza ante la atrocidad porque cambia el alemán como quizá Vallejo cambió el español, ¿no? algo así pasó con Paul Schelland y una producción solo una pequeña acotación una que tú decías que esto es una invitación a leer y es una completa invitación a leer Paul Schelland escribió más de 800 poemas imagínate una producción abundante de poesía entonces está traducido casi en su totalidad por José Luis Reina Palazón en una traducción que fue muy premiada en su momento por la editorial Trota y ya se puede conseguir en pirata también en pdf en pdf sí bueno vamos a continuar con una amiga de Paul Schelland es Nelly Sachs una poeta también alemana tú me dirás voy a leer ese poema un poema corto de Nelly Sachs en la versión de Javier Tubía dice Nelly Sachs también es judía pero fue sacada ¿no? fue sacada de Alemania rápidamente hacia Suecia ella fue sacada de Alemania rápidamente a Suecia ella y la mamá ella era una anciana la sacaron según leí quien la ayudó ahora mismo no recuerdo el nombre quien la ayudó a salir fue la primera mujer que ganó el premio Nobel una sueca entonces la ayudó a salir y toda la poesía o la mayor parte de la poesía de Nelly Sachs es explorar esta herida de los campos de concentración nazi y del horror nazi es que todo mucho lo puede superar fácilmente también tiene que pues ir a ir a tratamiento médico y todo claro y es que muchos de estos poetas de la segunda guerra mundial lo que lo que tú encuentras por ejemplo Rosevitz el polaco también lo que tú encuentras y una de las cosas que uno ve en un verso dice algo así como cómo escribir esto es un intento por escribir después de Auschwitz esto es un intento por escribir después de la sí también también es el que pone en duda que se puede escribir pero bueno obviamente si se puede y pues ahorita llegaremos a poetas de la esperanza como René Char y hablaremos de ellos sin salir de la segunda guerra mundial exacto bien bueno entonces vamos con Nelly Sacks dice Nelly Sacks quien vació la arena de vuestros zapatos quien vació la arena de vuestros zapatos cuando debíais levantaros de la muerte la arena la que Israel se llevó a casa su arena errante arena ardiente del Sinaí confundida con las gargantas de los ruiseñores confundidas con las alas de las mariposas confundida con el ansia de polvo de las serpientes confundida con todo lo que se desprendió de la sabiduría de Salomón confundida con el amargor del ajenjo secreto oh vosotros dedos que vaciáis la arena de los zapatos de los muertos mañana seréis polvo vosotros en los zapatos de los que han de venir excelente y terrible es también lo mismo o sea como ese intento de que la palabra sea el arma que cobre venganza o que cobre las almas perdidas y el dolor ¿no? es algo recurrente como que ya no hay más que hacer ya no hay más que hacer pues al poeta el poeta que también es un ser frágil ¿no? en medio de pues de de los guerreros porque aunque hay guerreros poetas también pero 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 es un es un ser frágil entonces solamente lo puede hacer así ¿no? o lo intenta hacer así con las palabras y es una apuesta también pero bueno finalmente me parece que a todos tanto a poetas como a guerreros nos falta esa comprensión de que de que la guerra es absurda y tanto venganza como como matanza son cosas que no están tan que no son tan naturales ¿no? que son más claro claro y fíjate con respecto a eso yo he leído en recuerdo que leí alguna vez en 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 una en un libro de 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 Svetlana y en Siewicz en una de las de las tantas crónicas siempre está reiterativa la idea de que la gente idealiza la guerra antes de estar en la guerra que la que la guerra la gente la gente lee novelas ve películas sobre guerra y la idealizan pero en el momento en que entran a la guerra y que que ven la sangre y que el conflicto y el hambre llega ya se dan cuenta que la guerra no es esa no es esa no es esa no es esa idea lírica es una es algo que que no se debe vivir ni se debe repetir bueno vamos a vamos a pasar a un poema a un poema a uno de los poemas de amor creo que es este y hay otro poema de amor que tenemos aquí un poema un poema bellísimo de Robert Desnos que se llama Tanto soñé contigo tanto soñé contigo tanto soñé contigo que pierdes tu realidad todavía hay tiempo para descansar ese cuerpo vivo y besar sobre esa boca el nacimiento de la voz que quiero tanto soñé contigo que mis brazos habituados a cruzarse sobre mi pecho cuando abrazan tu sombra quizá ya no podrían adaptarse al contorno de tu cuerpo y frente a la existencia real de aquello que me obsesiona y me gobierna desde hace días y años seguramente me transformaré en sombra oh balances sentimentales tanto soñé contigo que seguramente ya no podré despertar duermo de pie con mi cuerpo que se ofrece a todas las apariencias de la vida y del amor y tú la única que cuenta ahora para mí más difícil me resultará tocar tu frente y tus labios que los primeros labios y la primera frente que encuentre tanto soñé contigo tanto caminé hablé me sentí al lado de tu fantasma que ya no me resta sino ser fantasma entre los fantasmas y cien veces más sombra que la sombra que siempre pasea alegremente por el cuadrante solar de tu vida Robert Desnos versión de Aldo Pellegrini bueno esto es un poema de amor pero es un poema de amor con una historia triste él comienza a escribir este poema en 1926 a una cantante pero la relación nunca nunca se consolidó como tal él participa activamente en la resistencia francesa y el 22 de febrero de 1944 si no me falla la memoria es atrapado por la gestapo entonces él es trasladado a Auschwitz trasladado a varios campos de concentración es liberado pero muere dos semanas después y cuando lo encuentran dentro de la camisa dentro del bolsillo de la camisa tiene el poema todavía en una eterna corrección entonces Robert Desnos como compañía quizá también o como compañía claro como amuleto si como amuleto quien sabe cuantas veces lo habrá reescrito exacto como amuleto de la memoria la memoria erigiéndose el amor erigiéndose contra contra la muerte como especie de protección de escudo Robert Desnos también fue de la resistencia ¿no? si él fue también fue de la resistencia y a él lo capturan a él lo capturan precisamente por eso este esta sesión ha sido ha sido un éxito un éxito y me alegra mucho conocer estos poemas que han seleccionado tan tenebrosos tan hermosos tan contundentes pero que remontos al ámbito la palabra quiero quiero saludar a varias personas que les envían sus saludos para que sepan que los están escuchando Andrés Borrero saludo a los poetas un evento necesario y urgente dice María del Pilar dice gracias Tira medios Esteban Babilonia y a los invitados y a los invitados por estos espacios tan necesarios Marcela Peola Márquez un tema necesario dice William Rubio Rueda os saluda Andrés Pandora desde Bogotá en buena hora la poesía empieza el camino de la resistencia bueno y creo que el camino de la resistencia de la poesía ha estado también siempre lo que pasa es que quizás ahora un país como este le damos importancia después del proceso de paz ha tomado más importancia porque podemos hablar un poco más quizás pero Andrés de Vero dice la muerte de su maestro venido de Alemania terriblemente hermoso un saludo a los poetas desde Cartagena Norman Pava Normán José Pava grande poeta de Normán Pava familia Pava Andrés Borrero al final del evento deberían colocar en los comentarios los nombres de los poetas que han compartido muy buenos yo creo que este evento para muchos de nosotros es tan significativo que vale la pena reseñarlo en el portal y por cierto a propósito de lo que mencionan Andrés hacer un inventario de lo que se ha leído para encontrar pistas para poderlos rastrear en las bibliotecas nosotros podemos hacer un seminario de seis meses prácticamente un gran abrazo un gran abrazo para los tres tremenda un gran abrazo para Stephanie te abrazo y te abrazo desde esta parte de los Andes querida Angie admire tu fortaleza y tu alta palabra que bien Carolina Cárdenas por aquí también los escucho por un tema tan importante como es el arte en este caso habla sobre las tragedias del ser humano y bueno y otras personas que se han sumado el querido Alex Murcia Beatriz Garzón Daniel de Papel yo soy yo Rosy Jones Sandra Paola Rosso y otros que se han sumado por favor Angie si quieres continuar con la sesión o Norman claro que sí 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 vamos a continuar entonces ahora con un poema de Tadeo Roselips bueno antes que antes de continuar un saludo a todas las personas que nos han saludado y que están pendientes me encanta el hecho de que la gente de que la gente tome conciencia y lea esto y que no es solo que la guerra y la muerte no son solo números abstractos como dijimos al principio sino que son tragedias humanas y son vidas y esta clase de poesía esta es capaz de reflejar eso es capaz de mostrarnos que detrás de detrás del o en frente del fusil o en un campo de concentración o siendo torturado hay un ser humano y eso y eso es totalmente valioso recordar eso que la guerra nos deshumaniza tanto que perdemos la empatía por el ser humano y por los que están al lado y eso y el arte nos recuerda el arte nos hace nuevamente palpitar el corazón que está apagado por el frío de la muerte entonces vamos a seguir con un poema de Tadeu Rossellini él hizo parte de la resistencia francesa de la resistencia polaca perdón su hermano Janusz fue fusilado por los nazis pero dos años antes lo hizo entrar a las guerrillas que se le enfrentaron a los nazis y bueno él es un poeta uno de los grandes poetas polacos el sobreviviente en versión de Rafael Cadenas el sobreviviente tengo 24 años llevado a la matanza sobreviví los siguientes son sinónimos vacíos hombre y bestia amor y odio amigo y enemigo oscuridad y luz el modo de matar hombres y animales es igual lo he visto camiones llenos de hombres tasajeados que no se salvarán las ideas son meras palabras virtud y crimen la verdad y mentira belleza y fialdad valor y cobardía virtud y crimen pesan igual lo he visto en un hombre que era a la vez criminal y virtuoso busco un maestro y mentor ojalá pueda restaurar mi vista oído y habla pueda de nuevo nombrar objetos e ideas pueda separar la oscuridad de la luz tengo 24 años sobreviví llevado a la matanza Tadeusz Roselius terrible poema ok ahora vamos a seguir con otro polaco es algo que viven las personas cuando ya van a la guerra ya no se puede saber quién es amigo o enemigo quién es cómo es la verdad y justamente se anticipa lo que estamos viviendo ahorita que ya no tenemos certeza de cuál es la verdad y la mentira claro y quizás pasen algunas décadas antes de que volvamos a tener esa certeza o quizás nunca la volvamos a tener sí inclusive a veces el Estado puede falsificar hasta el arte mira los nazis lo que dice lo que dice es el laos milos a veces la verdad es una colección de mentiras oficiales ya nosotros no sabemos qué es qué entonces no sabemos quién es el enemigo ni el amigo ni sabemos y los valores se pierden se pierde todo la guerra es una completa podredumbre completa moral para eso tenemos que esperar a que la cadena de bloques nos ayude a determinar qué es verdad y qué es mentira y faltan algunos años de desarrollo claro disculpa con respecto al poema que sigue con respecto del poema que sigue en cuanto a que aquí la cosa es con con el conocimiento que quizá logremos abolir la guerra no claro quizás con el conocimiento bien bueno Norman Norman pues bueno vamos a leer este poema de Herbert es un poema que habla de eso ¿no? de de conocimiento el de ciencias naturales no puedo recordar su rostro estaba de pie frente a mí en lo alto al final de sus largas piernas separadas veía su cadenita de oro su gris levita y su flaco cuello al que estaba prendida una inerte corbata fue el primero que nos enseñó el anca de una rana de una rana muerta que pinchada con un alfiler violentamente se contrae él nos introdujo a través de un microscopio dorado en la vida íntima de nuestro bisabuelo el paramecio trajo un oscuro grano y dijo cornezuelo instigado por él en el décimo año de mi vida fui padre cuando tras una tensa espera de una castaña sumergida en el agua apareció un brote amarillo y todo estalló en canto alrededor en el segundo año de la guerra mataron al de ciencias los malandrines de historia si es que fue el cielo quizá si es que fue al cielo quizá camine ahora sobre largos rayos vestidos con grises medias con una enorme red y una caja verde alegremente bamboleándose a su espalda pero si no se fue allá arriba cuando en el sendero del bosque encuentro un escarabajo encaramándose a una pelotilla de arena me acerco me cuadro y digo buenos días señor profesor permítame ayudarle lo transporto delicadamente y me quedo mirando un rato hasta que desaparece en la oscura sala de profesores al final del corredor de hojas si herbert en traducción de javeri ballester que nos dice es normal bueno hay una hay una este poema lo uno a una algo anecdótico de este poeta cuando él él se quiere unir a la resistencia él es muy joven creo que es un niño de 12 11 años pero lo aceptan con la condición y esto es bello de que la resistencia polaca daba clases a los niños que se resistían que se unían a ellos como guerrilleros entonces tenían profesores dentro de la misma resistencia eso es bello o sea el conocimiento y tratando imagínate o sea intentar dar conocimiento a alguien que de alguna manera o sea ellos no se piensan condenados ellos piensan que van a ganar entonces eso es bello y por eso creo que se puede hilar con esto de ciencias naturales como los profesores en medio de la barbarie todavía intentan continuar y educar a los niños con conocimiento porque el conocimiento yo digo el conocimiento es un arma y eso es lo que los los regímenes siempre temen que es un arma es un arma para abolir la guerra es un arma para abolir la guerra claro claro que es lo que deberíamos pues en realidad alguna vez aspirar como seres humanos porque no es que porque no porque no claro sí claro todo todo descubrimiento no debería servir a la guerra o sea claro no 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 sé en realidad somos muy frágiles pero para para emitir una voz en contra de de algo porque sabemos que que la guerra es rentable y todo lo que sea rentable ahora es es beneficioso para los para los que tienen poder claro pero los que hacen negocio claro sí pero bueno de todas formas podemos aspirar a eso como lo hacía tal vez este hombre que vamos a seguir leyendo René Char que es para mí el poeta de la esperanza no le conozco un solo poema en el que no se cierre con esperanza y por eso también es es a mi juicio el poeta fundamental porque es el poeta de la esperanza o sea la esperanza no debe perderse o sea es algo es es el poeta que no que no deja salir o surgir la esperanza al final del poema está dándonos noticias yo digo o sea cuando escribo un poema que es demasiado lúgubre digo estoy dando noticias como el noticiero simplemente encerrándonos en el círculo de los sin esperanza pero eso no lo hacía René Char vamos a leer algunos poemas de René Char que es como dicen siempre siempre hay siempre hay una esperanza siempre hay algo un un orillo por el que por el que surge una manera de romper el el círculo vicioso ¿sí? en el que en el que se sume el ser humano a veces ¿no? cuando no se reconoce en el otro y entra en guerra bueno himnos entonces fue su 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 seudónimo de guerra y junto con el capitán Alexandre mientras unos se exiliaban como sucedió con André Breton el jefe del surrealismo y otros se suicidaban lastimosamente por el peso de la guerra René Char bajó a pues salió de París y bajó a su tierra casi muy pocas veces salió de Francia René Char bajó a los Bajos Alpes pues fue a los Bajos Alpes que es su tierra y conformó pues un ejército de resistencia y se volvió pues el jefe de los paracaidistas de de la resistencia y entonces escribió durante ese tiempo y escribió las hojas de himnos entonces himnos era también su pues su su alter ego durante la guerra era como como si el mismo se convocara a un sueño durante la guerra ¿sí? de himnos que es el dios del sueño entonces antes de 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 himnos en los que permanecen en el 38 o sea antes de entrar a la guerra como como jefe capitán alexandre escribió esto canto del rechazo comienzo del partizano así se llama el poema entonces dice el poeta ha regresado a la nada del padre será por largo tiempo no lo llaméis vosotros que lo amáis si os parece que el ala de la golondrina se ha quedado sin espejo sobre la tierra olvida de esa dicha el que planificaba el sufrimiento ha dejado de ser visible a su letargo enrojecido hagan la belleza y la verdad que muchos estéis presentes cuando las salvas de la liberación el poema se llama canto del rechazo es como si por obligación entrar en la guerra comienzo del partizano es a la vez una declaración de entrada a la guerra pero se llama canto del rechazo o sea es como si el poeta no quisiera pero pero le tocaba cierto y ya de las hojas de hipnos entonces vamos a leer el texto 220 las hojas de hipnos son una cantidad de anotaciones que están ahí en ese estado hipnótico de la guerra que nos hace el capitán Alexandre a quienes sus subalternos decían que era tan buen capitán que los riesgos quedaban reducidos a cero si lo amaban sus subalternos cuando lo sacan cuando lo sacan porque los capitanes de la resistencia en Francia fueron sacados de sus ejércitos cuando se estaba firmando el armisticio fueron sacados los hombres de Char encendieron hogueras en las montañas para despedirlo porque sabían que le iban esa avioneta para despedirlo ya cuando termina la guerra o sea los hombres de Char lo amaban los hombres del capitán Alexandre pues era era infalible este amigo eterno de Camus y pues amigo del hombre como digo yo pues que siempre hay una esperanza en sus poemas y es una invitación a leerlo con esa búsqueda de la esperanza a este partizano 220 temo tanto el acaloramiento como la clorosis de los años que seguirán a la guerra presiento que la unanimidad confortable la bulimia de justicia tendrán solo una duración efímera en cuanto se retire el vínculo que anudaba nuestro combate por aquí se preparan a reivindicar lo abstracto más allá reprimen ciegamente todo cuanto es susceptible de atenuar la crueldad de la condición humana de este siglo y permitirle acceder al porvenir con paso confiado el mal por todas partes ya está luchando contra su remedio los fantasmas multiplican los consejos las visitas esos fantasmas cuya alma empírica solo es un montón de secreciones y neurosis esta lluvia que cala al hombre hasta los huesos es la esperanza de agresión la escucha del desprecio nos precipitaremos en el olvido se renunciará a desechar cercenar curar se dará por supuesto que los muertos inhumanos llueven nueces a los bolsillos en los bolsillos y que el árbol acabará surgiendo algún día de manera fortuita dales a los vivos si todavía hay tiempo o vida un poco de tu sutil sensatez sin la vanidad que engaña y por encima de todo acaso dales la certidumbre de que no eres tan accidental ni privada de remordimiento como se dice lo odioso no es la flecha sino el gancho entonces en este en este texto ya anticipa lo que va a suceder que es la traición a la resistencia ¿no? la traición a la esperanza que representó la resistencia para millones para miles de seres humanos y es lo que sucede y bueno para despedir las hojas de himnos y pues estos tres textos de Béchar que leemos esos tres poemas de Béchar en la traducción de su traductor amado Jorge Riesman que es un gran poeta español vamos a leer La Rosa de Roble y pues ahí es donde está la esperanza cada una de las letras que compone en tu nombre belleza en el cuadro de honor de los suplicios abraza la llana simplicidad del sol se inscribe en la frase gigante que cierra el paso al cielo y se asocia al hombre empecinado en burlar a su destino con ayuda de su contrario indomable la esperanza Char, ¿no? ¿cómo fue tu lectura de Char, Norman? ¿cómo fue tu encuentro con Char? Yo recuerdo que la primera vez que yo leía a Char yo tenía yo era bien joven yo tenía 20 o 21 años entonces yo no sé si a ti te ha pasado a veces cuando sobre todo en la juventud de que hay poemas tú al principio no entiendes pero tú sabes que algo grande está sucediendo y que el poema te está diciendo algo y que aún cuando tú no lo entiendes hay una resonancia que dura a través de años y tú a través de los años lo vas decantando y lo vas entendiendo eso es lo que me ha pasado con Char tú no lo entiendes pero tú sientes como una atracción como una atracción por el enigma porque él siempre está planteando enigmas pero son unos enigmas que al mismo tiempo son luminosos hay como una luz secreta una luz secreta que te muestra como un camino entonces esa fue mi lectura de Char y ella es siempre mi lectura de Char como siempre como lanzarse como lanzarse a un descubrimiento del lenguaje como un juego de enigmas entre espejos es para mí es uno como para ti es uno de los fundamentales que uno debe leer que uno siempre debe tener en la biblioteca y que uno siempre debe debe releer no solo leer releer y llegar e intentar entenderlo y pues es el poeta de la acción el poeta de la acción ayer precisamente hablábamos hablábamos de eso cuando en ese texto que él que él escribe sobre la acción en Rambó y a propósito de eso yo recordaba también que él tiene él tiene un poema que está dedicado a Rambó ahí yo estaba recordando ayer estaba recordando ayer yo tengo yo tengo yo podría hacer una selección de poemas favoritos míos de René Char él tiene él tiene muchos poemas algunos 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 son un poco más oscuros requieren como más esfuerzo de de sumergirse y entenderlos y otros son límpidos tú tú de alguna manera los los no no los sientes de manera racional lo sientes con la intuición esa es una de esas que tú con la intuición como con con el con la intuición tú vas somando cosas y ahí y después el poema estalla en tu cabeza ese como Axelan también como Axelan como Axelan así así se leen con otra cosa que no es la razón sí exacto con 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 exacto con una percepción que no es la que es una que es una razón otra que es una lógica otra que es una lógica que es la lógica como él mismo lo dice en Hojas de Hino es una lógica del sueño tú estás leyéndolo con los ojos del sueño con los ojos quizás de una alucinación de guiada como decía Rambo en alguna manera con la manera que tú le das a un Rambo también bueno sí bueno continuemos entonces con este poema de Janis Rixos el poeta griego que sufrió prisión también por pertenecer a la resistencia es un poema que habla del ejecutado vamos a leer a Janis Rixos en esta sesión de 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 poesía y guerra que nos hace sonreír por la poesía y por la esperanza pero que en el fondo pues está todo este dolor y todo este luto ¿no? así es de parga bueno aguardando su ejecución aquí también pues en estos poemas hay una manera en la que la memoria de la guerra se guarda ¿sí? y y es pues revela como la poesía como la fotografía también puede ser ese reportero ¿no? hacer ese reportaje del dolor de la guerra así es aguardando su ejecución ahí detenido contra el muro al amanecer sus ojos descubiertos mientras doce armas le apuntan él con calma siente que es joven y bien parecido que desea estar bien afeitado que el horizonte distante rosa pálido se convierte en él y sí que sus genitales conservan su propio peso hay algo triste en la excitación de ellos ahí donde los eunucos miran es ahí donde apuntan se ha convertido ya en la estatua de sí mismo él viéndose ahí desnudo en un día brillante del verano griego arriba en la plaza mirando a lo que está arriba el mismo tras los hombros de la multitud detrás de las apresuradas turistas de grandes glúteos detrás de las tres viejas falsas de sombreros negros en la traducción de gestos es el libro en 1969 70 publicado en la traducción de jaime no alas para la universidad autónoma de méxico si estaba pensando que sobre este tema específico de los fusilamientos prácticamente podríamos hacer una antología incluso borges tiene un tiene un cuento sobre 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 un judío que va a ser fusilado ese cuento se llama un relato ese libro se llama ese relato se llama el milagro secreto se podría hacer ese es triste la historia de la humanidad podríamos podríamos hacer una antología sobre esto hay un hay un poema también de herbert también tiene el mismo tema 333 3 rebeldes contra los nazis que van a ser fusilados mientras el mundo se detiene y es triste bueno ahora que ahora quieres continuar diciendo quieres hablar más de ritzos o es un poeta no sigamos continuemos sigamos el poeta griego pues también podríamos hacer no sé alguna vez una antología de o una lectura de poemas de poetas que han estado en prisión ¿no? sí claro en prisión también podríamos alguna vez como Janis Ritz claro Obrowski también uno de los grandes poetas también del siglo XX Joseph Brodsky ok ahora vamos a saltar de conflicto vamos a llegar a Irak que tiene sus propios poemas también y sus propias disculpen a la guerra de Vietnam que tiene sus propios poetas y sus y sus propios poetas experimentando esa guerra y cantando las vicisitudes y la muerte en dicho conflicto este poema es un poeta norteamericano que se llama Joseph Komunyaka o Komunyaka él fue premio Pulitzer o ganó el premio Pulitzer si no estoy mal en 1994 con un libro llamado Neón vernacular y él tiene un libro precisamente sobre la guerra de Vietnam que se llama es una palabra en Vietnam que se llama Dien Kaidau Dien Kaidau que yo lo tengo lo tengo en inglés de ese libro vamos a leer un poema lo voy a leer un poema que se llama Gracias Gracias por el árbol que se interpuso entre la bala del francotirador y yo no sé qué hizo a la hierba balancearse segundos antes de que el viejón elevara su rifle silencioso alguna voz siempre me siguió diciendo cuál pie poner primero gracias por desviar el rebote contra la anarquía del crepúsculo yo estaba de vuelta en San Francisco envuelto en los colores salvajes de una mujer provocando que la llamada del amor de algún pájaro oscuro fuera rota por la luz del día cuando mis manos se alzaron y apartaron una rama de mi cara gracias por la florecilla blanca que apuntó directo al metal resplandeciente capaz de romperse como la niebla sobre la hierba mientras nosotros jugábamos un juego letal para dioses ciegos lo que me hizo descubrir a la mariposa retorciéndose sobre un único hilo atado al portón de una granja manteniendo el día unido como una cuerda de guitarra jamás tocada está más allá de mí quizá las colinas se cansaron y se inclinaron un poco en el calor gracias otra vez por la granada defectuosa lanzada a mis pies afuera de Chulay aún estoy cayendo a través de su silencio no sé por qué el intrépido sol tocó la bayoneta pero sé que algo se paró entre esos árboles perdidos y se movía solo cuando yo me movía yo sé es Camuyacá poeta soldado en Vietnam como este poema lo muestra y los poemas es un gran descubrimiento para mí es un gran poeta esta traducción es mía yo hice la traducción porque estuve intentando buscar una traducción que me gustara en internet y no la encontré entonces hice la traducción y no esto es un gran poeta este es uno de los poetas norteamericanos que pues yo admiro bastante a los poetas norteamericanos pero este es uno de los de los que yo siempre intento releer Joseph Camuyacá ok ahora el origen de este poeta es él es un poeta él es un él es apellido brown pero él toma el nombre el apellido africano de su abuelo porque él es un poeta negro norteamericano como te digo es premio Pulitzer y ahora mismo está enseñando en la maestría en escrituras creativas de la universidad de nueva york entonces es un poeta es un poeta para tener en cuenta yo creo que en el festival de la línea de sus manos del gimnasio moderno creo que lo llevaron hace hace algunos años entonces es un poema es un poeta para tener en cuenta además él fue publicado por esa editorial traducido y publicado por el español por el editorial Valparaíso para los que puedan puedan conseguirlo está publicado de hecho está publicado el libro el neón vernacular porque yo lo tuve en Colombia y creo que está que el biencaidau el libro propiamente sobre los poemas de la guerra también está publicado en español traducido en español bueno ahora vamos a leer vamos a leer un poeta Isen Saraglic un poeta de Bosnia-Herzegovina que estuvo en la segunda guerra mundial cuando era muy joven 12, 13 años su hermano fue fusilado por los nazis en la como digo en la segunda guerra mundial hay un poema hay un poema sobre su hermano y sus padres de una tristeza infinita se llama Las vacaciones de mis padres el poema narra una pequeña anécdota de los papás que cada cierto cada día del año se van a una playa a ellos no les gusta esa playa porque es una playa fría y a ellos no les gusta la arena pero empiezan a mirar una isla entonces en esa isla es el último lugar la última morada de su hermano porque su hermano fue fusilado 40 o 30 años atrás en ese lugar y la mamá lleva como una un contenedor con mermelada porque el hermano le gustaba la mermelada los padres es un poema súper triste súper doloroso y bueno sobre sobre la sobre Sarajevo él tiene el libro de él se llama Sarajevo que lo escribió los primeros sobre lo escribió los primeros días de la guerra de Sarajevo este poema es un poema también fundamental para entender esto y se llama una calle para mi nombre paseo por la ciudad de nuestra juventud y busco una calle para mi nombre las calles grandes ruidosas se las dejo a los grandes de la historia que hacía yo mientras se hacía la historia simplemente te amaba busco una calle pequeña simple cotidiana a través de la cual sin llamar la atención de nadie podamos pasear incluso después de la muerte no es importante que tenga un paisaje hermoso tampoco que haya pájaros lo importante es que en ella puedan tener refugio cualquier hombre o perro en peligro sería hermoso que estuviera empedrada pero tampoco esto es imprescindible lo más importante es que en la calle que lleve mi nombre no le suceda nunca a nadie una desgracia en versión de Fernando Valverte bueno vamos a seguir bueno como es bellísimo es bellísimo y también esperanza esperanza sí y él que ha sufrido dos guerras mundiales que le mataron al hermano que además las hermanas murieron en Sarajevo hay un poema también sobre la muerte de las hermanas que ha visto amigos morir escribe este poema es un poema de la esperanza y es un poema sencillo escrito con palabras sencillas pero bellísimo de una profundidad y una belleza de una belleza triste al mismo tiempo pero bella bueno vamos ahora vamos a leer este poema de de vislava simborska como poeta bastante conocida en colombia es el último poeta es el último poema de poetas de los poetas europeos norteamericanos europeos en su mayoría y norteamericanos yo sé que estamos de acá que es poeta norteamericano es el último de ellos a pasar a un poema a un poema de un poema latinoamericano y a los poemas finales de los poetas colombianos entonces este poema de de vislava simborska después de cada guerra después de cada guerra alguien tiene que limpiar no se van a ordenar solas las cosas digo yo alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáver alguien debe meterse entre el barro las cenizas los muebles de los muelles de los sofás las astillas de cristal y los trapos sangrientos alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro alguien poner un vídeo en la ventana y la puerta en sus cosnes eso de fotogénico tiene poco y requiere años todas las cámaras todas las cámaras han ido ya a otra guerra a reconstruir puentes y estaciones de nuevo las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse alguien con la escoba en las manos recordará todavía como fue alguien escuchará sintiendo con la cabeza en su sitio pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos bordidos por la rumbo y los lleve al montón de la basura aquellos que sabían de qué iba la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco e incluso prácticamente nada en la hierba que cubra causas y consecuencias seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes mirando las nubes Vislava Zimborska versión de Abel Murcia ok bueno Angie si quieres sigamos sigamos así si sigamos estamos ya exacto yo creo y no sé si estarán cansados ya pero todavía tenemos más no está está buenísima la selección y aquí estamos muy atentos Rubén saluda Hernando Mauricio saluda bueno la gente está conectada Laura Ardila William Rubio Elber Rodríguez Daniel de Papel Jorge Torres Reyes Antonio María Flores desde España un saludo Pati David María Angélica Pumarejo que tengo mucho muy atenta un abrazo bueno todos los amigos atentos yo no sé si tengan un repertorio creo que sí pues en falto hacia Latinoamérica pues que tiene de guerra compleja y que no persisten pero bueno los dejo seguir con la línea de tiempo que tienen preparada ya que han preparado de manera muy juiciosa y muy amorosa hacia el público y estos escuchos muchas gracias y Esteban pues digamos que es arbitraria toda esta selección nosotros pues somos lectores de estos poetas y pues obviamente otras personas hubieran elegido otros poemas y todo eso entonces siempre se nos quedará faltando pero yo los invito a sugerir los poetas que nos faltaron los poemas que nos hicieron falta y anotarlos ahí en en la desde donde estén viendo la transmisión y pues agradecerles mucho que estén atentos y pues concentrados con nosotros en este tema que tanto pues nos que es tan necesario como dicen ustedes mismos bueno pues hubo un libro en en 1936 37 sí que se escribió en caliente en caliente dicen que escribir en caliente o sea escribir ahí mismo cuando están sucediendo las cosas es lo más difícil no escribir poemas ahí en caliente es si no si si no es difícil es imposible y además que es pues muy arriesgado para un poeta y que además es es no recomendable y que pues cantidades de cosas se dicen de no escribir ahí en caliente pero este libro se escribió en caliente durante la guerra civil española y se escribió justamente por una persona que no podía ir al frente y que veía morir a sus compañeros en el frente y que además veía morir a España a la España republicana y le dolía y él quería ir al frente entonces el libro casi que está escrito así con ganas de ir al frente y de que se acompañe y que pueda acompañar de algún modo él el frente de amigos que estaban muriendo y cayendo como España es el libro España aparta de mí este cáliz de César Vallejo el gran poeta de América que intentó salvar a la madre España como dice él la madre España pero la España republicana ¿no? bueno entonces ese libro España aparta de mí este cáliz fue publicado por el ejército del este el ejército republicano del este en el en el 37 y fue publicado en la imprenta de la abadía de Montserrat en Cataluña y pues la leyenda decía es que el papel lo habían hecho con un uniforme de un falangista pero eso no es no es tan cierto pero si es un papel bastante débil cuando el ejército de falangistas el ejército de España el contrario pues a los de los republicanos toma la abadía queman toda la edición se suponía que se había perdido pero en 1983 fueron hallados algunos de estos ejemplares de tres ejemplares cuatro digo cuatro de la obra de Vallejo en 1983 fueron hallados en la biblioteca del mismo monasterio bien este poema entonces hace parte de ese libro y pues es el gran poema de América también porque está escrito y caliente como les digo es increíble que esto haya sido escrito en ese momento justo en el que en el que se se destruía el sueño del ser humano que fue de repente pues y me me perdonan la inferencia la injerencia en política que fue la república española bueno masa masa al fin de la batalla y muerto ya el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo no mueras te amo tanto pero el cadáver ahí siguió muriendo se le acercaron dos y repitieron no nos dejes valor vuelve a la vida pero el cadáver ahí siguió muriendo acudieron a él veinte cien mil quinientos mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver ahí siguió muriendo lo rodearon millones de individuos con un ruego común quédate hermano pero el cadáver ahí siguió muriendo entonces todos los hombres de la tierra le rodearon les vio el cadáver triste emocionado incorporose lentamente abrazó al primer hombre echose a andar césar vallejo españa aparta de mi este cáliz publicado en 1937 inolvidable inolvidable para siempre nuestro español el aporte que hace césar vallejo a la poesía y a la vida y a la vida con este poema ¿no? masa bien entonces ya casi vamos terminando ya casi tranquilos ya casi vamos terminando vamos a leer otro poema de amor como dijo Norman que lo prometió este poema de amor de nuestro poeta Fernando Charrelara llanura de Tuluá al borde del camino los dos cuerpos uno junto al otro desde lejos parecen amarse un hombre y una muchacha delgadas formas cálidas tendidas en la hierba devorándose estrechamente enlazando sus cinturas aquellos brazos jóvenes se piensa soñarán entregadas sus dos bocas sus silencios sus manos sus miradas mas no hay beso sino el viento sino el aire seco del verano sin movimiento uno junto del otro están caídos muertos al borde del camino los dos cuerpos se vieron ser esbeltas sus dos sombras de languidez adorándose en la tarde y debieron ser terribles sus dos rostros frente a las amenazas y relámpagos son cuerpos que son piedra que son nada son cuerpos de mentira mutilados de su suerte ignorantes de su muerte y ahora ya de cerca contemplados ocasión de voraces negras aves 1963 fernando charrilara poema terrible es un poema terrible es un poema que constantemente se repite siempre se está repitiendo en colombia la imagen que el poema narra es una imagen ya prácticamente casual en cualquier lado pero no se puede permitir más esto no da más no da más no da más la muerte y la guerra contra el pueblo en colombia aquí está empezando la tercera guerra mundial que es la de los la de los ricos contra los pobres yo creo o sea algo está pasando eso para parafraseando para parafraseando a paul celán la muerte es un maestro en colombia totalmente como esta hora terrible aquí no no da más entonces esto también es una voz de protesta que Esteban organiza y pues es la corporación babilonia y quiera medios y todo y nosotros y pues todo el mundo ya quiere ya que pare la guerra claro y la matanza la masacre constante la violencia el saqueo también bueno ahora vamos a leer un poema de Juan Manuel Roca que se llama las tatuas de bronce a la manera de Joseph Brodsky primero haremos si el cabildo de la ciudad lo permite el caballo un alazán en bronce con sus patas delanteras levantadas como ejemplo para cruzar obstáculos y abismos luego fundiremos el hombre pues un caballo sin jinete no es digno de una plaza y ni siquiera puede llamarse monumento que todo el burgo que todo el burgo aporte llaves aldabones candelabros monedas candados escuelas medallas y cubiertos para fundir el hombre a su caballo después discutiremos el lugar para la estatua y la forma de su pedestal un recodo cercano a las montañas entre bosques de sauces y eucaliptos no estaría mal construir en el sitio elegido un pequeño parque que permita a las mucamas citarse con sus novios al pie de la escultura debe amoblarse el espacio con bancas de madera los oficinistas comerían emparedados a la hora del receso bella será la sombra al mediodía de caballo y jinete sobre la grava y el asfalto las hojas caídas de los árboles tejerán un tapiz crujiente al paso de los estudiantes los viejos fotógrafos sacarán los domingos sus cámaras de cajón y harán que los enamorados prolonguen el tiempo de los besos todo concertado con autoridades eclesiásticas civiles y militares luego vendrá la discusión ¿quién debe ser el hombre encima del corcel sabios hay pocos guerreros y héroes son dudosos un filósofo a caballo no puede replegar su pensamiento los poetas viven recostados en la hierba los campesinos no montan caballos de viento los directores de orquesta no pueden dirigir desde una montura de bronce y el lomo inclinado de un caballo los jubilados prefieren cabalgar nubes y permanecer sentados en los bancos los pintores trazan caballos pero aman más los caballetes los arquitectos pierden la perspectiva los almirantes prefieren las crines de las olas las bailarinas no necesitan pedestal para su vocación de aire los astrólogos sub una franca minoría ¿quién podrá ser el jinete de bronce sobre el imponente y brilloso caballo de bronce deberá ser alguien que muchos ciudadanos admiren un hombre que sea su propio mentor que haya luchado a brazo partido por su gloria y fortuna ya está levantémosle una estatua al asesino ahí estamos los colombianos ahí estamos pintados los colombianos ese poema es ese poema es colombiano erigiéndole erigiéndole estatuas a los asesinos constantemente a mí me encanta 400 años de eso claro que los poetas nacionales recogen el espíritu de la nación y siempre he visto eso en Juan Manuel Roca es el poeta nacional porque él recoge el espíritu de la nación nosotros estamos ahí y ahí estamos somos eso somos esa ese sentido de la estatua de lo que nos ahí está lo que nos falta y lo que somos junto exacto lo que nos falta y lo que somos y lo que somos pero a mí me encanta este poema como esa ironía y ese ese juego como ese juego verbal para decirnos al final que que le vamos a dirigir estatuas a los asesinos y que se la seguiremos eligiendo y que lo seguiremos eligiendo es Colombia es tal cual tú dices claro y ese humor es nuestro también ese humor es nuestro completamente esa socarronería sí entonces por eso sí es nuestro poeta nacional junto con Omar Ortiz y bueno en fin muchos otros poetas muchas otras poetas claro bueno vamos a leer entonces de las nuevas generaciones dos poemas vamos a leer a Freddy Yeset dos poemas tú quisieras tú quisieras leer a Freddy Yeset bueno tú vas a leer a 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 y hablamos un poco de ella listo entonces terminamos con genia martínez y antes de terminar vamos a leer carta de las mujeres de este país de Freddy Yeset Bien Fred Yeser es un poeta que vive en Argentina exiliado también es un poeta que también sufrió los embates de la guerra en Colombia y es un defensor de derechos humanos editor colombiano, joven de nuestra generación Norma Carta de las mujeres de este país aquí estamos con la espuma en la mano frente a los trastos escuchando el sonido de la sangre a través de la ventana la luz de la luna ilumina los metales y las pompas de jabón estamos ya viejas y recordamos cosas frágiles todas nosotras estábamos allí nos dejaron vivas para que pudiésemos decir las manzanas podridas también para que susurremos mientras gotean nuestros dedos no nos arrebataron el amor quisiese que el dolor se fuese como se va la grasa por el sifón pero el dolor está ahí como un hijo creciendo adentro nuestro el dolor nos dice hijas mías mirad como han mudado de alas como han mudado de alas hay brillo en las cucharas y los tenedores pero el recuerdo el dolor el apellido de nuestros hombres aún sigue latiendo entre las manos mientras lavamos una olla una sartén un colador hay una que imagina bañar y acariciar el pecho las manos los pies de su hombre son otros los que hacen la guerra pero somos nosotras las que cargamos las carretillas de lodo de un cuarto al otro entre nosotras y el grifo de agua la luna y nuestros difuntos cantando no nos marcharemos sin más vamos a lo profundo del misterio buscamos en el humilde jarro de nuestro pozo las palabras más sencillas para decir con exactitud la costilla rota su mano tronchada sus ojos abiertos y quietos cuánta pena hay en esta tarea diaria de lavar los platos los vasos nuestras sílabas la guerra tiene el nombre de un varón pero la memoria las vocales temblorosas de una mujer nadie mejor que nosotras lo sabemos todos somos culpables en la pesadilla y no hablar lo creemos casi doblando las rodillas es morir frente a los hijos ninguna se oculte en la casa limpia ninguna diga nunca ninguna deje de desollar el alma aquí estamos las mujeres de este país sacándole brillo a nuestros muertos aquí estamos las mujeres de este país edificando con espuma el amor aquí estamos las mujeres de este país con la luna entre las manos y una de las mujeres de este país es Kenia Martínez profesora en el bajo Cauca en Caucasia una poeta colombiana que va a cerrar este ciclo de lectura al que nos invitó Esteban me hincapié y pues que hemos entregado con tanto cariño muchas gracias Norman por toda tu colaboración muchas gracias de verdad y pues muchas gracias por leer este poema de Kenia Martínez la poeta que está ya de profesora en donde va a empezar y donde sigue la guerra más truenta de nuestro país el bajo Cauca caucasia y el nechi y esas tierras tan hermosas y que ahora están invadidas de asesinos formas 5 da miedo da espanto repetir y repetir lo de siempre la hora de la comida el tinto de la media tarde las letras que se desgastan en el tablero nada más útil hacer con las sillas que sentarse mi lápiz ya no recuerda tu nombre y la tristeza se despierta con el miedo de los buitres acechando en el árbol todo pasa como siempre el saludo de las huestes de la muerte que se lavan la sangre en la alberca donde los niños toman agua hace tiempo que estamos así de fríos más muertos que los muertos de la bomba de ayer era Juan era Pedro y a sus nombres se confunden con los nombres de la lista de la escuela que sola está la tarde que vacíos hemos quedado costumbre de la muerte rutina de la vida ceguera de las manos Kenia Martínez terrible poema ¿qué nos puedes decir de Kenia Martínez? Kenia Martínez yo la conocí en el festival de mujeres poetas de Cereté y su mirada está llena de dolor y a la vez de reto es una mujer muy fuerte es una poeta muy generosa y es una poeta que hay que leer en Colombia ¿no? Ediciones Corazón de Mango tiene un libro de ella Ediciones Corazón de Mango de la profe Beatriz Vanegas Artías ella entonces es una poeta como les digo pues fuerte porque está allí ella va todos los días es una maestra rural en Caucasia y pues tiene una hija preciosa sí que está creciendo y pues ella se despide de su hija se va todos los días a pues a me imagino que ahorita en pandemia no es no es tan difícil ¿no? pues no está yendo a la escuela como todos los niños y todas las maestras y los maestros rurales de Colombia pero entonces es testigo de todo este dolor y todo este sufrimiento que ha atrapado para siempre esa tierra por su fertilidad y su riqueza ¿no? la riqueza del oro allá en Caucasia es el problema y la maldición y pues ahora mismo entonces lo que hay pues como lo decía Ariel Ávila en esta en esta semana en el Bajo Cauca se está fraguando una guerra muy cruenta pues ha habido últimamente decapitaciones y y y situaciones pues muy dolorosas y muy cruentas y la guerra pues eso ¿qué? o sea eso tenemos que ponerle atención y pues Kenia ya ha sido testigo de todo este dolor y pues es una gran poeta ¿no? como lo acabamos de ver en este poema bueno en Colombia entonces ha habido pues yo recomiendo que los investigadores conozcan este libro si después de la guerra hay un día recopilado por General Alexander Gómez y Héctor Cañón Hurtado para continuar con el tema los investigadores sociales que quieran pues conocer cómo ha sido el registro que en la poesía reciente ha dejado la guerra Escarabajo Ediciones publicó este libro ¿cierto? y pues también Escarabajo Ediciones publicó este otro libro no me están pagando pero es que es muy bueno es que me parece que es un esfuerzo muy grande el que hacen allá de Escarabajo una editorial colombiana porque hace cuánto que no teníamos editoriales o sea desde la desaparición de Oveja Negra por su propia mano por haber plagiado a Gabriel García Márquez entonces pues no teníamos editoriales es muy grande ahora tenemos editoriales independientes muchísimas menos mal y pues Escarabajo también publicó esta yo vengo a ofrecer mi poema Poemas de la Resistencia miren como es de larga en fin entonces pues poesía para la guerra tenemos y tenemos muchísimo tendríamos muchísimo más de qué hablar y de sobre qué compartir Sí es como decíamos al principio nosotros podríamos dar prácticamente un seminario y solo no y un seminario y podríamos y podría extenderse a varios semestres porque es que poesía de la guerra es un tema abundante solo en Colombia imagínate ojalá pudiéramos continuar entonces de verdad hablando de la guerra pero no haciéndola nomás exacto exacto de verdad que es absurdo porque es que yo soy tú tú eres yo estamos juntos en este planeta nadie lo va a abandonar tan fácilmente tenemos que cuidarlo más bien antes que atacarnos y pues bueno en fin gracias Norman por todo muchas gracias Gracias a ti Angie No Angie muchas gracias yo creo que que con con todo este panorama eh no no es necesario extender el conversatorio porque los poemas han hablado por sí mismo y creo que que explicarlos o entrar en reflexiones sobre sobre estos pues no no lo considero necesario yo creo que es una invitación como tú como lo han dicho ustedes dos para seguir explorando para proponer otros otros nombres bueno a mi modo desde mi lectura personal un poco como Roque Dalton también Javierero Javierero también Javierero y tantos otros claro si es que es que esteban nosotros comenzamos haciendo una selección de más de 29 poemas luego teníamos como 40 poemas para que no podemos leerlos a todos imagínate 19 poemas yo no sé yo hay por meter la cucharada por un capricho personal pero pero claro habrán 50 caprichos de personal claro claro cada uno de los lectores pues nada queda queda abierta la invitación para un próximo encuentro con un tema tan interesante y tan valioso como este que hemos hemos tocado con una una panorámica bien completa una invitación bien amplia a nivel geográfico histórico y muy pertinente para el tema yo no 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 quiero hacer una pregunta pero quiero dejar una pregunta abierta para un tema Angie tuvo el infortunio de padecer el tema del encarcelamiento de la de la prisión y creo que que casualmente es un tema que le corresponde también al tema de la guerra si 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 hacemos otra revisión de otro panorama quizás también ese pueda ser un tema triste conmovedor desde distintas circunstancias y geografías asociado a la creación poética y a la creación artística entonces vamos a ver si quizás nos ponemos de acuerdo a estos dos invitados ojalá fueran con ustedes dos como me pareció que había se produjo una sintonía bien bien bonito y bien interesante entonces si no tienen nada más como que recomendar decir pues cerramos la la sesión y bueno los dejo que se despidan muchas gracias yo solamente quiero agradecerles y decirles que cuentan conmigo siempre muchas gracias y a Norman muchas gracias por todo lo aprendido de verdad muchas gracias bueno muchas gracias también a todos ustedes y también allí lo mismo muchas gracias por lo aprendido y gracias también al público por estar escuchando durante una hora y treinta y tres minutos poesía y la historia de la poesía y de la guerra una hora y treinta y seis si es eso es eso es eso es valioso eso es valioso y eso es como dijo Angie y Esteban eso es resistencia de alguna manera bueno gracias bueno hasta luego gracias a ustedes y a todo el público y nos vemos pronto bye bueno un abrazo grande hasta luego muchas gracias gracias